Te lo repito y más de una vez ¿Por qué no lo puedes entender? Te prefiero aparte, no puedo amarte No sabes qué No puedo correrme otra vez De ser la promesa de algo que no fue No puedo correrme otra vez No, no Así es Nada de amor Nada de amor Y aunque yo acerque tu cuerpo hacia el mío Solo estoy mejor Nada de amor Al menos por hoy Porque aunque acerque tu cuerpo hacia el mío Solo estoy mejor Lastimado baby, es que no sé Si tengo ganas de volver a perder Me he vuelto fría en esta oscuridad Si no hay motivo pa' quedarme, me iré Ese motivo hace tiempo que se fue No tengo por qué explicarlo Sabes que nunca fui de nadie Todo no estaba en mi plan Estaba muy bien No sé por qué Dices que se te escapó de control No sé por qué Si yo te dije que no Y nunca entendiste que yo quería tenerte Pero sin amor Pero sin amor Así es Nada de amor 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 Y aunque yo acerque tu cuerpo hacia el mío Solo estoy mejor Nada de amor Que se te escapó de control Si yo te dije que no Yo te dije que no